No te confundas que no soy nada de buena Mis ojos me es maldad No soy mi mala misata No te confundas que no soy nada de buena No te confundas que no soy nada de buena Mis ojos me es maldad No te confundas que no soy nada de buena No te confundas que no soy nada de buena No te confundas que no soy nada de buena No te confundas que no soy nada de buena No te confundas que no soy nada de buena